Seguimos con información de carácter internacional, esta vez posamos los ojos nuevamente en el último adiós de la reina Isabel y quienes no podrán asistir, esta vez el ministro y por supuesto allí emperador, quiero decir, Naurito y la emperatriz Masako de Japón asistirán, ellos se irán presente al funeral del estado de la reina Isabel II de Inglaterra y este vendría siendo su primer viaje internacional desde la llegada al trono en el 2019. Esto fue informado por el gobierno japonés, quien detalló que el primer ministro Fumio Kishida y otros responsables del Ejecutivo no lo harán. La reina Isabel conoció a tres generaciones de emperadores japoneses y había invitado allí a quien ven en pantalla a Naurito y su esposa a visitar el Reino Unido, algo que no fue posible esto, por supuesto, por la pandemia de coronavirus. Naurito estudió en la Universidad de Oxford en los años 1980 y Masako también se formó allí como una joven diplomática en el mismo periodo. Durante sus estudios, Naurito conoció a la reina y a su familia y también visitó el castillo de Balmoral en Escocia, donde la soberana falleció la semana pasada.